Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta hermosa ramita hecha con una cinta brillosa y unas piedritas. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de cinta o tela que tengan de cualquier color. Aquí estaré utilizando este alambre de calibre 26, la cinta que ya les mostré, miren qué hermosa. Estos alambritos y estas bolitas. Estas bolitas son plásticas. Si ustedes tienen perlas, otro tipo de piedrita la pueden utilizar. Aquí lo que voy a hacer, voy a empezar doblando la cinta. La voy a doblar de esta manera. El doblado que le di mide 3.5 centímetros de ancho. Ese va a ser más o menos el ancho de los pétalos. Y de largo, mide 5 centímetros. Estoy midiendo solamente donde no está el alambre. Ahora voy a doblar la cinta de esta manera 5 veces. Con estas 5 veces vamos a hacer 6 pétalos. Ahora voy a doblar otra vez de esta manera y ahora voy a cortar el pétalo. Voy a comenzar en una de las puntas y le voy a ir dando forma así de esta manera. Si ustedes quieren practicar primero en una hojita de papel, lo pueden hacer. Pero esto es súper simple. Para esta ramita vamos a necesitar 5 pétalos. Pero cada pétalo será doble. Así es que vamos a tener que cortar más pétalos para completar nuestra rama. Con estos 6 que tengo aquí, voy a hacer 3 pétalos. Este alambre que voy a utilizar para los pétalos, este calibre creo que es de 22. Es bastante grueso. Ustedes pueden utilizar el mismo alambre de 26 para los pétalos. Pero como ya yo tenía este alambrito que ya viene cortado, pues decidí utilizarlo para los pétalos. Como vieron aquí, le puse una línea de silicón caliente en el centro. Le puse el alambre y luego le puse otro pétalo en la parte de arriba. Esto es para que el alambre se quede bien puesto. Haciéndolo así como que tipo sándwich. El papel blanco que ven en la parte de atrás es un papel encerado que yo utilizo para que el silicón caliente no se me pegue. Como la cinta es transparente, cuando le pongan el silicón caliente se va a pegar de lo que tengan en la parte de atrás. Pues bueno utilizar el papel encerado. Aquí voy a hacer el centro de la rama. Bueno, de la primera hojita. Estoy utilizando un alambre de calibre 26 y mide 50 centímetros de largo. Yo lo doblé en dos, le puse dos de las piedritas y le tiene que quedar así. Primero ponen una piedrita en el centro, lo doblan. Después miden donde quiere que le quede la otra piedrita y ahí es donde doblan el alambre. Esto es súper fácil. Ahora voy a coger la primera hojita y se la voy a pegar a la base de nuestra ramita. Estaré utilizando esos alicates porque el alambre que tiene la hojita es muy grueso y de esta manera es mucho más fácil. Pero ustedes también pueden utilizar el alambre de calibre 26 para ponérselo a la hojita, como ya le dije anteriormente. Luego voy a coger otro alambre de calibre 26. Este mide 22 centímetros de largo. Con esto voy a hacer otro centro para la ramita. Le voy a poner la primera piedrita en el centro. Lo voy a doblar así de esta manera. Luego voy a introducir la otra piedra. Voy a medir para que me quede donde deseo y ahora voy a doblar los dos alambres. Es el mismo proceso que hicimos con la primera. Lo único que este alambre es más pequeño porque no necesitamos que el alambre esté tan largo ya que tenemos la base con el primero que hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es a formar la rama. Le voy a pegar las piedritas aquí debajo de la otra. Ustedes más o menos se la ponen donde crean que se ve bonito. Yo estoy doblando el alambre. Así de esta manera se lo estoy poniendo una enfrente de la otra. Ahora con el alicate me voy a ayudar para apretar el alambre bien. Miren que bonito va quedando. Le voy a poner la tercera ramita de piedritas. Y le voy a agregar las hojitas en los lados. Si ustedes quieren que su rama lleve más hojitas, pues le pueden agregar más. Simplemente tienen que hacer la base más larga. Miren que bonito va quedando. Ahora simplemente voy a apretar el alambre y listo. Aquí está la ramita. Esa ramita la pueden utilizar para lo que ustedes deseen. La pueden utilizar en un arreglo con flores para el árbol de navidad. Que ya por ahí viene navidad, señor. Y tenemos que estar haciendo nuestros adornos. Pero miren que bonita. Yo estuve haciendo dos de estas ramitas. Me encantó este color. Esta cinta la venden en diferentes colores. Roja, azul, plateada, dorada y este verdecito. Pero ustedes pueden utilizar otro tipo de cinta que tengan o tela. Y hacen el mismo proceso. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Si tienen alguna pregunta de esta o otras de mis manualidades, por favor, dejen sus comentarios. Y yo trataré de ayudarle lo mejor que pueda. Muchas gracias.